Una explosión registrada dentro de una vivienda la mañana de este viernes dejó como saldo dos personas sin vida. De acuerdo con las primeras informaciones, los hechos se reportaron alrededor de las 6.35 horas sobre la privada Vizcaíno en Colonia Las Cumbres. Elementos de bomberos que acudieron al reporte localizaron la estructura de la vivienda completamente colapsada y se les indicó que había personas al interior. Luego de una búsqueda, fueron encontradas dos personas sin vida. Por parte de la dirección de bomberos atendieron el reporte las estaciones 6, 7, 10 y central. En el lugar también se hicieron presentes elementos de la Cruz Roja, Guardia Nacional, Policía Municipal, Protección Civil y Fiscalía General del Estado, FGE.